Hola, muy buenos días a todos. Les habla Fabián, pertenezco al Departamento de Capacitaciones e Libro. Muchísimas gracias por estar presentes hoy aquí en esta formación virtual. Y bueno, es importante que vayamos prestando atención en la pantalla porque lo que vamos a ver aquí a partir de este momento es un tutorial virtual de cinco pasos básicos que justamente está programado de esta manera para que ustedes aprendan cómo trabajar con la plataforma Libro, conocer bien a fondo, paso por paso, cómo se utiliza para luego llevarlo a la práctica. Es importante a partir de este momento que mantengamos cerrados los micrófonos y también los videos. Así de esa manera evitamos ruidos ambientales que dificulten escuchar y también los videos cerrados le damos un mejor rendimiento a la internet. Esta formación está siendo grabada, por lo tanto, luego le vamos a compartir el enlace para que lo tengan como un video de consulta. Bueno, vamos a comenzar entonces con el paso uno al cual le vamos a llamar iniciar la sesión de usuario. Para comenzar a trabajar es importante que podamos llegar a acceder a la plataforma a través del sistema SIU y es allí donde vamos a tener acceso al sistema de libro en el cual van a poder tener la opción de registrarse como usuarios. Aquí en esta parte yo le voy a pedir colaboración a Verónica. Verónica, si me escuchas. ¿Cómo estás Fabián? Buenos días. Sí, lo escucho. Sí, adelante, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta capacitación y puntualmente. Antes de iniciar la capacitación con Fabián, quería indicarles que recuerden que como estamos trabajando de una forma remota en estos momentos, es importante que ustedes sepan que para ingresar a todas las plataformas, no únicamente de libro, a todas las plataformas de las bibliotecas virtuales tenemos que hacerlo por la plataforma, por el sistema SIU. En el sistema SIU, en la pestaña de académico, tenemos la parte de bibliotecas virtuales y ahí es donde podemos encontrar la biblioteca y el libro. Podemos acceder directamente a el libro sin necesidad de autentificarnos en la biblioteca. Basta con que nosotros ingresemos al SIU para poder acceder a esta biblioteca, pero cuando nos autentificamos en la biblioteca, es en el momento que nosotros requerimos de otras bondades que nos ofrece la biblioteca, como descargar libros, como imprimir algunas hojas, tener una estantería, tener un portafolio, llevar toda la información en una pequeña estantería o un portafolio como les había indicado. Ahí es cuando nosotros accedemos o nos tenemos que registrar en esta biblioteca. No es obligatorio ingresar y poner nuestros datos ahí, únicamente si ustedes lo quieren hacer. Nosotros no generamos estas cuentas para poder autentificarse en esta biblioteca. Ustedes se registran con sus datos. Ustedes lo tienen que hacer. Hago hincapié en esto porque hemos recibido muchos correos en donde nos dicen, no me han dado los accesos para la biblioteca del libro. Y en realidad no es que nosotros lo damos. Ustedes tienen que autentificarse en la biblioteca con sus datos, correo institucional, le colocan su propia clave y pueden acceder a estas bondades que les estoy indicando. Pero si no lo quieren hacer, únicamente ustedes se autentifican en el SIU y dan clic en la biblioteca del libro y pueden navegar. Claro que ahí van a tener ciertas restricciones como no van a tener estantería, no van a poder hacer algún subrayado o algo por el estilo. Pero no es necesario autentificarse. Entonces eso queríamos dejar súper claro antes de iniciar la capacitación. Espero que esté un poco más claro. Y si necesitan más información sobre aquello, recuerden que tenemos a las gestoras de cada biblioteca, el personal de biblioteca que siempre está preso a atender cada duda que ustedes tengan. Entonces creo que con eso podemos empezar y pues Fabián, ayúdenme. De acuerdo. Muchísimas gracias Verónica. Bueno, una aclaración muy importante que les ha hecho, así que ténganlo por favor bien en cuenta. Bueno, entonces aquí cinco pasos básicos. El primer paso justamente se trata de iniciar la sesión de usuario. Gracias por la colaboración de Verónica. Y aquí vemos en este caso, por ejemplo, que yo estoy adentro de un perfil propio, es decir, un perfil personal de usuario. Que me va a permitir trabajar en profundidad con todas las herramientas del sistema. Como verán sobre la parte superior derecha, existe un sector llamado Mis Búsquedas. Es allí donde ustedes van a poder guardarse un resultado de búsqueda. Es decir, encontraron cierta cantidad de libros, se la quieren guardar para poder recuperarlas en cualquier momento. Quedan guardados allá arriba. Donde dice Mis Búsquedas. Al costado verán que dice Mi Estante. También es una carpeta personal donde van a poder guardarse libro por libro que vayan trabajando. Vamos a continuar ahora con el segundo paso de este tutorial. El segundo paso se llama Búsqueda de Libros. ¿Cómo hacemos para encontrar aquellos contenidos que necesitamos? Bueno, nos quedamos hacia arriba, al costado del estante. Verán que allí dice Búsqueda avanzada. La Búsqueda avanzada es el lugar donde vamos a colocar palabras claves que estén relacionados con aquellos contenidos que necesitamos encontrar. Por ejemplo, si busco libros relacionados a las prácticas pedagógicas, escribo el término, presiono Enter o clic en el botón Buscar de la derecha y de esa manera trabaja el buscador y nos va a mostrar un resultado. El dato importante a conocer aquí es que aquí mismo, donde escriban palabras claves, verán que es un campo largo. Eso implica que usted puede sumar aquí la cantidad de palabras claves que necesite. No tiene límites esa caja de texto, por lo tanto, usted puede escribir todo lo necesario. Después, clic en el Buscar y debajo revise que va a encontrar su resultado. Por ejemplo, como vemos, de esta manera que hemos dado con casi 4.000 títulos, 3.915 títulos relacionados a las prácticas pedagógicas. En este caso, estoy tomando la temática de ejemplo. Una vez que obtuvimos un resultado, fíjense que aquí, en este encabezado del resultado, se muestran estas opciones. Tipo de documento y temas. Este sector es clave porque les va a acompañar a cada resultado de búsqueda que vayan obteniendo. Entonces, es importante esto. Apenitas hechas la primera búsqueda, revisen el sector tipo de documento, porque aquí van a poder filtrar por el tipo de documento que estén buscando. Por ejemplo, si están buscando acerca de las prácticas pedagógicas que sean únicamente libros, hacen clic sobre el filtro libro, o revistas científicas, o tesis, artículos. ¿Qué tipo de documento están buscando? Bueno, en este caso, yo voy a filtrar por libro. Le digo al sistema de todos estos títulos, muéstrame únicamente los que sean libros. Hago clic sobre el filtro libro para que haga una reducción de estos casi 4.000 títulos. El sistema me dice ahora 2.710 son libros. Siguen siendo muchos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Seguir filtrando, esta vez por temas. Fíjense aquí, debajo del tipo de documento a la izquierda, que dice temas. Como les comentaba, siempre les va a acompañar el sector temático. Este lugar se va a ir acomodando solito. Todas esas palabras son filtros temáticos del resultado que vayamos obteniendo. Es decir, cada resultado que vamos filtrando, vamos a ir teniendo nuevos temas específicos para poder elegir. Entonces, desde aquí le digo ahora al sector de temas, de estos 2.700 libros, muéstrame lo que tiene relación a la enseñanza superior, o a la cultura y estudio de la enseñanza, o los aspectos psicológicos de las prácticas pedagógicas. Entonces, yo puedo elegir haciendo clic sobre un filtro. Por ejemplo, el filtro psicología. Entonces, se filtran los contenidos y me dice el sistema, ahora tienes 17 libros específicos relacionados a los aspectos psicológicos de las prácticas pedagógicas, en este caso. Entonces, como verán, así es como trabajar con el buscador. Búsqueda avanzada, colocamos las palabras claves necesarias, clic en el buscar, damos con un resultado y filtramos luego por tipo de documento y por temática de interés. Una vez que damos con un listado de libros, también recuerden que se puede guardar, allá arriba a la derecha, donde dice guardar búsqueda. Le clicamos aquí y nuestro resultado se guarda en el sector mis búsquedas. Este sector mis búsquedas también es conocido como búsquedas guardadas. Y así se visualizan estas búsquedas guardadas. Fíjense, en estos cuadros color blanco. El sistema ya les carga de las búsquedas que se guarden con la fecha y las palabras claves que hayan usado en su momento. Y ese botoncillo lila que se les muestra es para hacerle clic y volver a recuperar esa lista de libros. Si vamos debajo de todo, verán aquí dice 27 de octubre, prácticas pedagógicas, este es nuestro resultado de 17 libros. Le quiero hacer clic al botón lila, lo hago y vuelvo a recuperar esa lista. Así de sencillo es entonces, trabajar con el buscador, guardarse los resultados si lo necesitan hacer, y recuperarlos del sector mis búsquedas cada vez que lo requieran. Puede ser a los pocos días, a los meses, siempre las búsquedas van a quedar guardadas allí arriba en el sector mis búsquedas. Pasemos ahora a la parte superior, verán allí arriba en el navegador. Este resultado genera una liga propia, es decir, un enlace propio. Eso le va a permitir a usted hacer clic con el botón derecho y elegir copiar. Por lo tanto, usted puede copiar el enlace de un resultado de una búsqueda para poder compartírselo a otras personas dentro de su misma comunidad educativa, ¿verdad? Por ejemplo, si usted es docente, y dice, bueno, este listado de 17 libros yo lo estoy utilizando para utilizar los contenidos en las clases, y también copio el enlace de este resultado para enviárselo a mis estudiantes, para que ellos también con un solo clic puedan ingresar y puedan visualizar y tener acceso a los mismos libros. Para aplicarlos en la clase, para hacer investigaciones, para la utilidad que usted le quiera dar en sus clases. Entonces, tenga en cuenta aquí, compartiendo un enlace de un resultado de la búsqueda, les hace llegar a otras personas también el acceso para que visiten esos libros puntualmente. Seguimos con el paso 3. Este paso 3 vamos a llamarle vista previa de título, y es haciendo clic sobre el título mismo o la portada de un libro que hemos encontrado a través del buscador. Aquí nos encontramos con información. Este paso 3 nos trae una información muy importante. Vamos a correrla, así las vamos conociendo. Fíjense, aparece marcado en verde. Por supuesto, el sistema muestra el título del libro, ¿verdad? Y debajo, fíjense que dice a la izquierda, cuántas páginas tiene total del libro que estamos visitando. Eso ya nos da la pauta de que accedemos a libros completos, portadas incluidas. Después, ahí mismo a la derecha, dice que también puedo imprimir páginas. Y debajo, aquí a la izquierda, también que puedo copiar y pegar. Que significa que el sistema me permite ingresar a libros completos, que puedo imprimir a formato PDF y ya guardarme esas páginas, y que también puedo seleccionar texto, copiarlo, para pegarlo, por ejemplo, en un archivo de Word, en las redes sociales, en el mensaje de un correo electrónico. Una cuarta opción aquí nos dice que tiene este libro audio disponible. Y sobre la izquierda dice allí, tipo de acceso, y el sistema nos informa que este título tiene acceso multiusuario. Bueno, ¿qué es un acceso multiusuario? Es una condición que se les impone aquí a los libros, que implica que todas las personas de la comunidad educativa pueden acceder al mismo libro, para leerlo, e inclusive hasta en simultáneo, sin ningún tipo de restricciones. Eso es acceso multiusuario. Entonces, usted es docente, dice, bueno, estoy revisando este libro, es importante tal capítulo, tal otro capítulo, que bueno sería que también los estudiantes de mi clase lo puedan leer. Entonces, usted puede compartir el enlace del libro, o recomendarles directamente en las clases, para que ellos accedan. Sabiendo que es multiusuario, un acceso multiusuario no le pone restricciones a nadie. Todos van a poder ingresar, inclusive hasta en el mismo momento, a leer el mismo libro. Bueno, me siguen sobre la derecha, debajo de la portada, vean estas opciones que aparecen aquí. La opción leer en línea, es la opción que va a formar parte del paso 4. Entonces, antes de ese paso 4, vamos a revisar estas 3 que nos quedan aquí, obtener cita, agregar estantería, y descargar. Este obtener cita, si le hacemos clic, nos va a mostrar las referencias bibliográficas que tenemos para, justamente para usted, en el caso de que necesite, el formato, por ejemplo, APA, de este libro. Entonces, hace clic allí, donde dice APA. Debajo, utiliza control C de su teclado, para copiar esa referencia bibliográfica en la norma APA. Si usted dice, necesito otra norma, MLA, o puede ser Vancouver, y el formato que usted elija de estos 9, que se les presenta aquí, usted lo puede elegir, siempre se va a cambiar, y se le va a mostrar en el centro. Entonces, control C, recuerde, se copia ese formato. También allí, en el obtener cita, disculpen, verán debajo, a la izquierda dice, descargar archivo RIS. Este descargar archivo RIS les va a permitir abrir un código con el blog de notas de la computadora, para copiar un código que está allá adentro, que les va a permitir registrar los datos del libro en gestores bibliográficos de la internet. No es un trabajo obligatorio, ¿verdad? Pero si hay personas que utilizan gestores bibliográficos, donde trasladan los datos de libros, bueno, lo pueden hacer a través de este archivo RIS. Continuamos, sobre la derecha, debajo del obtener cita, verán que dice agregar a estantería. Este agregar estantería me va a permitir guardarme el libro, haciendo clic allí, guardarme el libro en mi propio estante personal. Bueno, ¿qué acaba de suceder en este momento? Me guardé el libro en mi propio estante, lo que implica que se generó un duplicado del libro original. Es decir, los libros originales permanecen en el buscador, y usted, al guardarse un libro, el sistema le genera una copia exacta. Y se la guarda en su propia carpeta personal. Eso implica que todas las personas que tengan acceso al mismo libro se van a poder guardar una copia, ¿verdad? Entonces, ese dato es importante que lo sepan. Y debajo de todo, a la derecha, verán que dice descargar. Lo que implica que, además de tener guardado este libro en mi propio estante, también voy a poder descargarlo como un archivo individual, como un archivo suelto, a un lector de la computadora o a un lector de teléfono celular móvil. Entonces, si les parece, vamos a enfocarnos en esto. ¿Cómo hacemos para descargar libros? Bueno, está el botoncito allí sobre la derecha. Lo que es importante conocer es que, cuando activamos una descarga, se activa un préstamo. Entonces, el libro guardado en el estante no es préstamo, es un uso general. En cuanto usted lo pone a descargar, activa un préstamo. Y los préstamos tienen tiempo limitado de uso. ¿Qué significa? Claro que usted va a descargarse el archivo, lo va a poder leer por cierta cantidad de días, y después de transcurridos esos días, el archivo se vence. Porque se vence el préstamo. Transcurren los días y se vence el préstamo. ¿Qué pasa cuando el archivo se vence? No abre más. Se autobloquea solo. ¿Y por qué? Y porque cumplió su ciclo de préstamo, tiene un código adentro ese archivo que le controla el periodo de préstamo. Y una vez vencido, ese archivo no abre y usted lo tiene que borrar. ¿Por qué? Porque ya cumplió su ciclo de préstamo. Lo que es importante que usted tiene que conocer es que aquí usted puede renovar el préstamo del libro. Si usted lo vuelve a necesitar, puede volver a renovarlo de inmediato vencido, al otro día, al mes, al año, como usted quiera. Nuestra plataforma siempre le permite que usted pueda volver a repetir la descarga del mismo libro si lo vuelve a necesitar. Así que si les parece, vamos a ver esto en la práctica, ¿no? Hacemos clic en descargar, el sistema nos muestra este cuadro, donde nos dice allí, nos informa, sobre el sector izquierdo, primero tengo que descargar un programa lector y después descargo el archivo del libro para abrirlo con ese lector. Entonces, esto, la descarga del lector y la descarga del libro, lo vemos haciendo clic en siguiente. Aquí el sistema nos muestra cuatro opciones, que es justamente las que podemos utilizar para descargar el lector y el libro. Entonces, ¿por qué cuatro opciones? Para que usted pueda utilizar un lector de acuerdo al dispositivo que vaya a utilizar en ese momento. Bueno, ¿a qué le llamamos dispositivo? Una computadora es un dispositivo, un teléfono celular es otro dispositivo, un iPad es otro dispositivo, una computadora portátil es otro dispositivo. Entonces, a eso le llamamos dispositivos. Usted puede ir cambiando en el transcurso del uso de la plataforma en diferentes dispositivos y va a necesitar un lector para cada uno. Entonces, nosotros se lo dejamos aquí para que usted lo pueda descargar. Fíjense, entonces, aquí arriba dice dispositivos móviles. Entonces, si usted está conectándose de un teléfono celular con Android, va a elegir de aquí a la izquierda, Google Play Store, la opción para descargarse el lector y el libro para su teléfono Android. Si está utilizando un móvil que es sistema Apple, como un iPhone o un iPad, descarga de aquí a la derecha, Apple Store, para descargarse el lector y el libro para su dispositivo Apple. Si está conectándose de computadoras que son PC de escritorio, que tengan sistemas Windows, descarga de aquí a la izquierda, donde dice Windows, el programa lector y el libro para Windows. Y si utiliza computadoras Macintosh, descarga de aquí a la derecha, el lector y el libro para computadoras Macintosh. Entonces, como verán, son cuatro opciones que tiene usted todo el tiempo a disposición para descargarse lo mismo. Es el mismo programa lector y el libro que se adapta a diferentes tecnologías. Así que una vez descargado el lector, hacemos clic en siguiente y ya podemos descargar nuestro libro. ¿Con qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con el límite. Recuerdan que yo les comentaba que al activar un préstamo, vemos que va a durar una cierta cantidad de días. Entonces, ahí en el centro del cuadro verán que el sistema informa cantidad máxima de días de préstamo, 30 días. Entonces, usted puede leer por 30 días el archivo descargado y después se vence. Y lo tiene que quitar, ¿verdad? Y aquí sobre la izquierda, no está el número 30 más pequeñito, usted puede cambiarle los días. Si usted dice, bueno, yo este libro lo voy a tratar dos semanas, entonces le escribe 14 o 15 días. O usted dice, no, este es un libro que más de 7 días, una semana lo voy a utilizar nada más. Bueno, le escribe 7 días. ¿Verdad? Usted puede modificar los 30 días iniciales si lo necesita hacer, si no, no. Como usted quiera. Lo ponemos a descargar. Y el sistema informa en este cuadrito que el libro se va a abrir con el lector. Le digo que sí. Y allí arriba a la derecha, verán en el navegador, se muestra el símbolo, la imagen, EL. Esa es la imagen que representa al lector el libro. Cuando usted se descargue el programa a la computadora, va a ver esa imagen con la letra EL color rojo en la pantalla de su computadora. Lo mismo en la pantallita de su teléfono. Bueno, ahora si me permiten, voy a cambiarle la pantalla para que ustedes puedan ver cómo se visualiza un libro descargado. Vamos a ver si el sistema me permite. Aquí. Bien, fíjense. Salimos de la plataforma y nos enfocamos en este cuadro color blanco. Esta pantalla color blanco es el lector de libro para computadoras en este caso. Y estas imágenes que se ven aquí en el centro son libros ya descargados. Que quedan adentro de este lector de libro. Como verán, así es, se va a visualizar. Cuando usted descargue el lector a su computadora y vaya descargándose libro por libro. ¿Cómo hacemos para leer un libro descargado? Bueno, simplemente le hacemos doble clic en la portada para que el libro se abra a pantalla completa. Y ya voy girando la ruedita del mouse y voy leyendo todas las páginas que estoy necesitando. Este lector tiene en la parte superior izquierda dos pequeñas opciones. Fíjense, una tiene rayitas horizontales. Permite introducirle la tabla de contenidos. Este hecho es muy fácil de hacer. Va eligiendo con un clic y así va seleccionando sobre la izquierda todos los temas y los capítulos importantes. Y así va leyendo su libro. Y otra vez, en la parte superior izquierda, verá unas rayitas verticales. Las rayitas verticales permiten regresar a visualizar los libros descargados. Fíjense que es muy sencillo trabajar con el lector. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que un libro se vence? ¿Y cómo sabemos que lo tenemos que borrar o no? Bueno, fíjense aquí que estamos visualizando los libros descargados. Debajo de cada uno de ellos se muestra el título y también la fecha de vencimiento. Por ejemplo, este libro de portada naranja que dice investigar en educación, dice expira el 5 de noviembre. Y aquí toma la fecha de expiración como la fecha de vencimiento. También este otro dice expira el 5, este otro expira el 30 de octubre. Y este que está aquí a la derecha, verán que dice expirado. ¿Qué significa? Que ya venció. Este es un libro vencido. Si yo lo quiero abrir, el sistema dice el libro expiró. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que borrar. Clic botón derecho, elijo borrar. Y ya quito el libro del lector porque está ocupando un lugar innecesariamente allí. Porque es un libro que ya no abre porque se venció. Lo mismo, recuerden hacerlo dentro del teléfono celular. Quienes vayan a usar las descargas en teléfonos, recuerden de borrar el libro vencido. Para que no les ocupe memoria de su teléfono móvil. Bueno, salimos del proceso de descargas. Vamos a enfocarnos nuevamente en la plataforma en línea. Y vamos a continuar con el paso 4 y el paso 5 de este tutorial virtual. Paso 4, vamos a llamarle lectura del libro en línea. Y la opción justamente está sobre la derecha debajo de la portada. Leer en línea. Cuando hacemos clic en la línea, nuestro libro se va a abrir a pantalla completa con un lector. Este lector nos va a mostrar el libro completo, el índice sobre el sector izquierdo de la pantalla para ir recorriendo todas las partes y capítulos. Y sobre el sector derecho de este lector vamos a ir viendo que aparece en todo un grupo de herramientas informáticas. Estas imágenes pequeñitas que están sobre la derecha son herramientas que podemos utilizar. Bueno, ¿en qué momento vamos a utilizar estas herramientas? Por ejemplo, vamos a comenzar con la primera que se ve allá arriba. Ahora, fíjense, dice escuchar audio. Ese escuchar audio en realidad es un lector de páginas. Entonces, yo le hago clic aquí, sale este cuadrito, dice lector de páginas. Estoy posicionado en la página 16 del libro. Debajo hay una barra de volumen que la puedo llevar bien a la derecha para subir el volumen. ¿Para qué voy a subir el volumen? Para activar la reproducción de voz. Entonces, un lector de páginas va a permitir que usted haga clic allí en el centro de ese triángulo donde dice reproducir para empezar a escuchar una lectura en voz alta a partir de la página que estamos posicionados. 15 Capítulo 1 Prevención y promoción de la salud comunitaria Tensiones, paradojas y desafíos Graciela Zaldúa Praxis es el hacer en el cual el otro o los otros son considerados como seres autónomos, y como el agente esencial del desarrollo de su propia autonomía. Cornelius Castoriadis 1 Psicología preventiva Dimensiones teórico-prácticas y ético-políticas La psicología preventiva es un espacio crítico de saberes y prácticas de la salud colectiva. Bien, ¿qué acaba de suceder? Acabo de detener la reproducción de voz. ¿Verdad? ¿Cómo lo hice? Allí arriba sobre el sector derecho donde usted le va a hacer clic para activar la reproducción, en el mismo lugar le vuelve a hacer otro clic para detener esa reproducción de voz. Entonces, el lector de página lo administra a usted. Usted activa y desactiva la reproducción de voz cada vez que lo necesite hacer. Tenga presente que esta herramienta, usted la puede utilizar, por ejemplo, apenitas ingresado al libro, y si usted dice, bueno, yo necesito escuchar en voz alta todo el libro completo, activo la reproducción de voz y no lo detengo. Si usted no detiene la reproducción de voz, el sistema sigue leyendo una página tras otra, y usted puede escuchar un libro completo, así así. Y lo necesita. Salimos del reproductor de voz, seguimos con la segunda herramienta a la derecha, llamada agregar marcador. Agregar marcador es señalar la página. La herramienta siguiente dice allí agregar nota. Agregar nota es sumarle notas de texto. Por ejemplo, este tema es importante para el examen. Fíjense que agregar notas de texto implica que usted puede escribir en este campo amarillo todo lo necesario. Puede ser algo relacionado a la temática de esta página, comentarios, sugerencias, consejos. Ya tiene algo escrito en otro lado, lo copia y lo pega aquí adentro. Eso todo es posible que usted lo pueda trabajar. Y en la parte superior, a penitas ahí nomás, verán que dice guardar. ¿Qué implica? Que al hacer clic aquí, guardamos la nota. Y cada nota se guarda con el número de páginas donde estamos situados. Por ejemplo, estamos en la página 16, y guardé, le puse allí, importante para el examen, lo que está en la página 16. Entonces, es para que tengan en cuenta, fíjense, yo aquí tengo otras notas que fui escribiendo en el tiempo, como pequeños ayuda a memorias y comentarios. Y eso indica que queda guardado. Entonces, usted puede agregar la cantidad de notas de texto que quiera, y todas estas notas quedan guardadas adentro del libro. Luego de las notas, verán a la derecha que sí, un lápiz que dice sombreado. Bueno, el sombreado es justamente marcar con color los textos de interés. Lo marcamos así, y le ponemos amarillo, rosa o naranja. El color que usted quiera elegir en esa barrita flotante que aparece cuando suelta la selección, ¿verdad? Uno arrastra, suelta la presión del botón izquierdo, y puede elegir en qué color marcar tal o cual comentario, tal o cual párrafo. Esta herramienta de resaltar con colores no tiene límites, lo que implica que usted pueda hacer estas enmarcaciones o resúmenes en línea sobre todas las páginas de cada libro que vaya visitando. Este hecho de marcar los temas importantes quedan guardados aquí sobre el sector, derecho en la pantalla donde está la imagen del lápiz que dice sombreado. Abrimos el sombreado, fíjense cómo el sistema dice allá arriba sombreados. Todas las páginas marcadas en amarillo, todo lo marcado en rosa, todo lo marcado en naranja. Y todas las marcaciones se muestran con el número de página, lo que implica que tiene un enlace. Entonces usted puede ir haciendo clic, y el sistema le va a ir a mostrar en qué capítulo o tal temática estuvo marcando tal o cual tema. Fíjense cómo se va navegando, es decir, usted puede ir recorriendo, o navegar como se le dice en la internet, de ir recorriendo todos los temas importantes que haya señalado en algún momento. Tenga presente que tanto los sombreados, las notas y los marcadores quedan guardados adentro de cada libro. Estos marcadores, fíjense, son enlaces directos los marcadores. Es como si usted quiere dejarle un enlace directo adentro del libro, es una marcación. Seguimos. Debajo del lápiz, bueno, aparece allí modo resumen. El modo resumen les va a permitir filtrar los colores trabajados. Si usted dice, bueno, a ver, yo quiero ver todo lo que vengo marcando en amarillo, el amarillo se filtra todo, se muestra únicamente los textos marcados en amarillo. Si usted dice, yo quiero ver lo que vengo marcando en amarillo y rosa, combina los dos colores, se filtra todo y se muestra lo que usted viene marcando en amarillo y rosa. Y así, con cada color de interés que usted quiera destacar de las marcaciones que venga realizando leer libro. Esta herramienta es muy utilizada sobre todo por los estudiantes, porque usted como docente puede compartir luego la carpeta donde esté este libro guardado, así, tal cual, marcado con las notas y colores, y los estudiantes suyos van a poder abrirlo y van a poder filtrar por los colores de interés. Por ejemplo, usted le puede decir, el color amarillo son los temas principales, lo que está en rosa es el contenido a estudiar, lo que está en naranja es información anexa importante, etc. Usted lo manejará como usted quiera, y después sus estudiantes van a poder filtrar lo que usted le comparta para estudiar. Seguimos. Sobre la derecha, debajo del modo resumen, verán que hay dos herramientas más que se llamaban copiar e imprimir. ¿Cómo hacemos para copiar texto? Bueno, voy a señalar el texto que quiero copiar, por ejemplo, un breve fragmento o toda una página, y hago clic en copiar. Fíjense hacia arriba, dice el texto que se ha copiado con éxito. Y ya. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pegarlo. Lo pego, por ejemplo, dentro de un archivo de Word, en las redes sociales, ahí lo puedo pegar en el mensaje de un correo electrónico, a través de un chat. No es copiar y pegar texto. Tenga presente, cuando usted va a pegar el texto copiado, se le va a sumar la referencia bibliográfica del libro. Aquí están donde están las comillas a la derecha. ¿Recuerdan que lo vimos en el paso tres? Las referencias bibliográficas. Bien. Eso es para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué acompaña la referencia bibliográfica? Yo voy a pegar texto. Porque los libros tienen protección legal de derecho a autor. Entonces, siempre, usted verá que aparecen los datos de la publicación. Cuando vaya a copiar y pegar, lo mismo cuando imprima páginas a PDF. ¿Cómo hacemos para imprimir? Nos quedamos hacia la derecha donde está la impresora. Y ahí vemos que podemos imprimir. De alguna página, o bien establecer un rango de páginas. Y el sistema dice que puede imprimir de 20 en 20 por vez. Y debajo aparece el formato porque se imprimen adentro de estas páginas PDF. Y debajo del copiar y del imprimir, sobre la derecha, verán que les aparece todo un grupo de herramientas también que son colaborativas. Nosotros les dejamos allí esas herramientas para que usted pueda buscar mayor información. Por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos de búsqueda. Si usted marca una palabra, vamos a ver cuál puede ser. La palabra autonomía, por ejemplo. Y va directo al diccionario. Esa palabra se carga y el sistema muestra el significado. Este significado se lo trae a través del diccionario de la Real Academia Española. Esta es la actualización del diccionario RAE. Por lo tanto, usted puede obtener el significado de una palabra según la Real Academia Española. Lo mismo va a suceder con la herramienta siguiente, que es Wikipedia. Entonces, usted puede marcar una palabra o un grupo de palabras y consultar Wikipedia haciendo clic. De esa manera se muestra qué hay en Wikipedia relacionado a esa palabra con la opción de seguir leyendo, lo cual abre por separado una ventana con Wikipedia. Y nuestro libro permanece abierto. Luego del diccionario y la Wikipedia, verán qué dice allí traducir. Bueno, esto es en el caso de que usted se encuentre con un texto que esté en otro idioma y lo quiera llevar al español. Entonces, lo marca así, va directo al traductor. Y aquí, sobre la izquierda, elige en qué idioma se encuentra. Ahora vamos a suponer, por ejemplo, está en francés y lo quiero llevar al español. Entonces, usted va a elegir cuál es el idioma original aquí a la izquierda, cuál es el idioma que lo quiero llevar. Clique en el botón traducir y aquí debajo ya copia el texto traducido al español. Luego de trabajar con el traductor, verán sobre la derecha que aparece otro sector llamado biografías. Ese biografías es un buscador de datos biográficos muy completo. Por ejemplo, si busca la biografía de Tesla, sea personalidades de la ciencia, también del arte, de la política, de la literatura, de la historia. Es un buscador de datos biográficos. Y debajo de las biografías verán que aparecen los mapas del Google Maps para buscar mapas de ciudades y países. Y la última opción a la derecha es la caja de texto para hacer búsquedas de videos adentro del YouTube. Y en la parte superior, este lector, tiene una de las herramientas más importantes, llamada enlace. ¿La ven allá arriba? Enlace. Si usted hace clic allí, se muestra este cuadrito, que les muestra el enlace que es propio de este libro. Entonces, usted puede copiar, como dice allí debajo, utilice las teclas Control-C para copiar. Copia ese enlace para, por ejemplo, hacérselo llegar a sus estudiantes y le sugieren que lean determinada página. ¿Por qué? Porque el enlace carga la numeración de página. Fíjense, automáticamente lo hace. Si usted dice, bueno, a ver, en la página 157 del libro de prácticas de psicologías preventivas hay un tema muy importante, o justo comienza el capítulo que necesitamos que se vea en clases. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Vaya arriba, enlace, Control-C, copia ese enlace con el número de página correspondiente se los hace llegar por correo electrónico, por las redes sociales, etc. Sus estudiantes lo van a abrir con un clic y el libro se les va a abrir directamente en esa página. Es en realidad el acceso al libro completo, nada más que en vez de abrirse en la portada, se le va a abrir en el número de página indicado en el enlace. Seguimos, salimos del lector, me siguen hacia arriba a la derecha, voy al círculo EL e ingresamos en mi estante. Mi estante es el quinto y último paso de este tutorial virtual, de mi explicación. Bueno, aquí vamos a ver que el estante, como les comentaba en el paso 1, es la carpeta personal que tienen como usuarios, donde van a quedar guardados cada libro que usted vaya trabajando. Sobre el sector izquierdo, verán que aparece todo un grupo de carpetas, son carpetas que van a ir creando con ese botoncito lila que dice crear carpeta. Entonces, yo voy a generar una carpeta para guardar un libro, así ustedes pueden aprender ya rápidamente cómo se hace. ¿De acuerdo? Fíjense aquí sobre la izquierda, voy a hacer clic en crear carpeta, y allí arriba a la derecha el sistema me dice crear carpeta, escribir un nombre. Entonces, le voy a colocar carpeta Guayaquil, descripción. Contiene información acerca del comentario que usted en realidad quiera agregar relacionado con el contenido que vaya a guardarse. Clique en el botón guardar de la derecha para que se genere la nueva carpeta. Acaba de crearse una carpeta nueva. ¿Cómo guardo mi libro? Lo marco con un clic, puedo guardar uno o varios libros, por ejemplo, estos tres libros los quiero guardar los tres juntos adentro de la misma carpeta. Entonces, elijo allí arriba enviar a carpeta estos libros marcados. Cuando hago clic en enviar a carpeta, allí arriba a la derecha el sistema me muestra ahora la lista de carpetas. Entonces, yo voy a buscar mi carpeta nueva llamada carpeta Guayaquil. Y allí hago clic en el botón enviar para que mis libros se guarden. Listo. Así de sencillo es. Se abre la carpeta nueva con el nombre, con la descripción y nuestros tres libros guardados aquí adentro. El detalle importante a conocer es que cada carpeta no tiene límites. Por lo tanto, usted puede guardarse cientos de libros adentro de la misma carpeta cada vez que lo necesita hacer y consultar estos libros todos los días durante las 24 horas del año. Y por último, recuerden que cada carpeta también se puede compartir. Fíjense allí arriba debajo del nombre, dice compartir carpeta. Este compartir carpeta le va a permitir a usted hacerles llegar estos libros trabajados, todos con los colores que marcó, con las notas que guardó, por ejemplo, a los estudiantes de su clase por correo electrónico. Entonces, clic en compartir carpeta y allí arriba dice, ingresa los correos separados por coma, dice el sistema. Entonces, usted ya tiene la lista de correos, simplemente los copia y los pega o los escribe. Correo, correo, coma, correo, coma, etcétera. Clic en el botón enviar y sus estudiantes reciben un correo suyo con el enlace de la carpeta a su interior para hacerle clic. Cuando el sistema le permite ingresar al enlace de la carpeta, los estudiantes van a ver, por ejemplo, estos tres libros que usted comparta, o los libros que usted quiera. Ellos lo van a abrir y van a visualizarle en línea todo lo marcado con colores y notas. Como verán, así es la forma que trabaja nuestra plataforma de libro. Les permite trabajar a modo personal, a modo individual, teniendo acceso a todas las herramientas y a la vez les permite compartir información de tres formas diferentes. Compartiendo un enlace de un resultado de una búsqueda, compartiendo un enlace propio de un libro y compartiendo un enlace propio de una carpeta personal.